hola amigos qué tal hoy les voy a enseñar a cómo eliminar lo que es el caché del telegram o sea como la basuría así para eso hay dos opciones la primera es irse a donde es él el teléfono de acá en carpetas nos vamos acá en dispositivo y como nosotros conectaremos cualquier aplicación ya sea telegram whatsapp siempre acá se va a quedar en lo que es el almacenamiento de esa aplicación en este caso tenemos acá telegram y dentro aparece imágenes documentos audio y vídeos cuando nosotros ingresamos a telegram estamos en los grupos de telegram o canales vemos donde fotos a veces descargamos vídeos mayormente esos fotos vídeos se descargan solos automáticamente y se guardan acá en las imágenes en los documentos ok nosotros para eliminar eso le damos acá entonces mantenemos apretado le damos eliminar y de esa manera eliminamos todo ok otra forma es llenarnos a la misma aplicación de telegram nos vamos a donde dice ajustes en las 13 perdón en las tres rayas en acá en las rayas y nos vamos a donde dice ajustes nos vamos a donde dice datos y almacenamiento vamos donde dice uso de almacenamiento y donde dice borrar caché le damos clic ahí tiene que estar activado esto con los archivos y borrar caché y listo ya estaba así ahí puedes eliminar también puedes borrarlo quiere borrar el mensaje de dice que quiere borrar los mensajes de texto en caché también así se van a borrar todos los mensajes todo para liberar más rap para liberar nuestro celular no todos los mensajes que hemos hecho se va a liberar de esa manera tengo que esperar esta opción y se puede tomar unos minutos o que hayamos de esa manera vamos a poder liberar nuestro espacio de nuestro teléfono porque conectan las telegram se guardan automáticamente las fotos vídeo documentos y bueno lo que hemos hecho es eliminarlos no esto deben hacerlo de vez en cuando porque así van a tener más espacios de celular bueno amigos eso sería todo espero que les haya servido este vídeo y no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido gracias